¡Ey! ¡Vamos a la sangre! ¡Así, así, así! ¡Viva esta guatita! 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 ¡Vamos! No puedo, no puedo, vivir así, no puedo Es que tú no sabes, vivir la vida avanzada Si quieres, demuéstrame con pasión Si quieres amar, depréndeme lo que soy Amor es tu amor Amor es tu amor Yo soy así, y tú lo sabes Si tú me quieres, discúlpame Si tú me animas, perdóname Si, si Amor es tu amor Amor es tu amor Amor es tu amor ¡Viva esta guatita! ¡Viva esta guatita! ¡Viva esta guatita! ¿V Him? ¡Viva esta guatita! Amor es grande, amor es salvaje Es que soy así, tú lo sabes Si tú me quieres, discúlpame Si tú me amas, perdóname Para que llueve de sufrir, así la vida Te ganas siempre el amor Amor es grande, amor es salvaje Es que soy así, tú lo sabes Si tú me quieres, discúlpame Si tú me amas, perdóname Amor es grande, amor es salvaje Es que soy así, tú lo sabes Es que soy así Es que soy así Salud, salud, salud Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay